Hoy en el programa de Futura Mamá nos visita el doctor Horacio Cossi, que es responsable de la unidad de medicina fetal del hospital materno neonatal de la provincia de Misiones y también gerente operativo a quien saludamos. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno doctor, la idea es charlar con usted acerca de cuáles son los controles que tenemos que hacernos las futuras mamás en lo que respecta a las ecografías, que nos pueda echar luz en cuáles son las más importantes, qué detectamos en cada una de ellas y la importancia de hacerlas a tiempo. Bueno, hay diferentes calendarios de ecografías, pero ahora mundialmente se ha establecido que como mínimo son tres las ecografías más importantes durante todo el embarazo. La primera de todas se hace entre las 11 y las 14 semanas. ¿Por qué la importancia de esta ecografía y por qué hacerlo en ese momento? Porque hay software, hay programas donde calculan riesgo. Por suerte el 95% de las embarazadas cursan un embarazo normal, tienen su parto normal sin ningún tipo de problema, pero la idea en esta ecografía de las 11 y 14 semanas es poder establecer ese 5% que tiene riesgo de padecer algún problema durante el embarazo. Aparte entre las 11 y las 14 semanas es donde ya el bebé está totalmente formado y se hace entre que tiene 45 milímetros y 84 milímetros de la cabeza a la cola. O sea que estamos hablando de un bebito muy chiquito, pero que ya está todo formado. Entonces uno ya puede ver algún tipo de malformaciones estructurales severas, que algunas son compatibles y otras ya no son compatibles con la vida. Y es importante también que los padres tengan toda la información posible sobre su embarazo, sobre cómo transcurre el embarazo del bebé. O sea, hoy en día estamos tratando de cambiar el paradigma de cómo transmitirle a los padres el tema del embarazo. Es sentarse, contarles cómo está el bebé, cuáles son los problemas que puede tener. Entonces la comunicación con los padres es importante. También se establece el riesgo de algunas enfermedades cromosómicas. Dentro de las cromosómicas más conocidas, el Down, porque el síndrome de Down es una trisomía del PAR-21, que son los bebés que viven. Hay un montón de enfermedades cromosómicas que son lo que producen la mayor cantidad de abortos en el primer trimestre. Entonces lo que se establece es un riesgo que ese bebé pueda tener alguna enfermedad cromosómica. Riesgo es uno en tanto. O sea, el cero no existe. Pero en el caso de que el bebé tenga mucho riesgo de tener alguna enfermedad cromosómica, hay métodos que nos pueden establecer si tiene o no tiene la enfermedad cromosómica. Y quiero que se entienda bien que se trata de establecer si es o no es un síndrome de Down, por ejemplo, porque es importante que los padres se preparen para recibir un bebé especial. Un apoyo emocional, psicológico. Desde el punto de vista psicológico. Y es muy distinto a que el bebé nazca y recién se enteren con todo el shock emocional que eso significa. También se establece riesgo para preeclampsia, que es la enfermedad, la hipertensión en el embarazo, riesgo para diabetes, riesgo de que la placenta al final del embarazo no funcione como corresponda, o sea, ese bebé no crezca. Y todo eso le sirve a los tetra para ir tomando medidas precautorias con respecto al embarazo. Si a mí me sale que la mamá tiene riesgo de tener hipertensión durante el embarazo, con el solo hecho de, a partir de las 12, 13 semanas, administrarle 100 miligramos de aspirina, que es la cardioaspirina o la aspirina Preven, me reduce en un 50 o 60% la probabilidad que esa mamá haga hipertensión. Siendo que la hipertensión es una enfermedad silenciosa y muy peligrosa para el embarazo. Entonces, el valor que tiene esa ecografía es inmenso, porque le da a los tetra armas como para poder prevenir cosas. La próxima ecografía importante se hace entre las 20 y las 24 semanas. ¿Por qué? Cuando hacemos la del primer trimestre, vemos que el bebé está todo bien formadito, que tiene todos sus órganos en su lugar, pero no vemos los órganos del bebé que estén perfectamente bien, porque un corazón a esa altura mide 5, 6, 7 milímetros. Entonces, entre las 20 y las 24 semanas establecemos que el corazón está donde tiene que estar, que está bien formado, los pulmones, los riñones y así todos los diferentes órganos del bebé. Esta es la morfológica. Esta es la morfológica de las 20 y 24 semanas. A eso se le suma hoy en día una ecografía especial del corazón que se llama ecocardio fetal. Es más, Misiones es la única provincia que es ley que la mamá tiene que hacerse un ecocardio por la gran incidencia de cardiopatías congénitas que tenemos. Nosotros los ecografistas estamos formados como para hacer un estudio del corazón básico, pero hay médicos que son cardiólogos que hacen ese estudio mucho más profundo que es el ecocardio fetal. ¿El ecocardio fetal, doctor, es para el bebé y para la madre también o solo para el bebé? Hay indicaciones precisas también, que la mamá tenga alguna cardiopatía, que haya tenido un bebé anterior con cardiopatía, la diabetes también hace que aumente la incidencia de cardiopatía, entonces se hace ese estudio específico. En ese caso, antes de seguir con las demás ecografías, de detectar alguna anomalía, de alguna manera cardíaca en este caso, ¿qué podemos hacer o qué se hace? ¿Qué le recomiendan a los ecografistas? Mirá, nosotros dentro del hospital tenemos lo que se llama unidad de medicina fetal. Eso abarca muchas disciplinas, desde los tetra, que es el que tiene el paciente a cargo, la parte de imágenes y de ahí un montón de interconsultores. Supongamos que nosotros en ese momento descubrimos algún problema en el bebé, depende cuál es la patología, se lo llama el interconsultor. Porque también, y ahí entra en juego, el psicólogo, la genetista y un montón de interconsultores que contienen a la pareja, se le explica cuál es el problema, se le explica qué puede pasar una vez que nazca el bebé y si hay algo que se puede hacer antes que nazca. ¿Hay algunas formas o algunas veces que se puede hacer algo antes que nazca? Acá en Posada, por suerte, hay una enfermedad que tiene que ver con el RH de la mamá. Cuando es negativo y tuvo un embarazo previo con un bebé positivo, porque el papá es positivo, la mamá genera anticuerpos contra los glóbulos rojos del bebé. En un segundo embarazo, si el bebé vuelve a ser positivo, esos anticuerpos que generó la madre me rompen los glóbulos rojos del bebé y provoca una anemia en ese bebé. Esa anemia lo puede llevar a la muerte. Entonces, lo que se hace mediante ecografía, se mide el grado de anemia que tiene ese bebé y si es un bebé que está anémico, que ya tiene complicaciones y todavía no está en una edad gestacional que se lo puede sacar como para que esté en un aneo, lo que se hace son transfusiones intrauterinas. Lo mismo que se hace en una persona adulta, es a través del cordón umbilical, se le inyecta sangre, RH negativa al bebé, como para combatir esa anemia. Entonces, eso hace, a veces son necesarias hasta 4 o 5 transfusiones hasta que el bebé tiene una edad gestacional que le permita nacer y poder sobrellevar la muerte. Bien, eso antes se morían dentro de la panza o nacían muy prematuros y con muchas complicaciones. O sea que de alguna manera las ecografías, bueno, toda la tecnología hoy de poder ver al bebé y monitorearlo, ayuda no solamente a prevenir sino a monitorear, a hacer un trabajo en conjunto con los tetras y una atención transversal a la embarazada. En el caso de la cardiopatía, hay cardiopatías que no pueden nacer acá en Posada porque son bebés que nacen y se tienen que operar. Entonces, si nosotros no tenemos ese diagnóstico prenatal, si ya no se le ha explicado a los padres, si ya no ha viajado al lugar donde tiene que nacer el bebé, ese bebé nace en un lugar no adecuado y se puede morir a los minutos. O sea, para eso sirve también. O te puedo nombrar miles de patologías que son necesariamente diagnosticarlas antes de que nazcan para establecer, bueno, en qué momento nace, dónde nace. Hay patologías que son quirúrgicas, cuando no se le cierra bien la pancita al bebé y tiene el intestino libre, ese bebé nace y tiene que ser operado, no puede quedar el intestino libre. Entonces ya se programa la cesárea con el cirujano, está en un quirófano la mamá haciéndose la cesárea y en el quirófano de al lado está el cirujano neonatal esperando ese bebé para poder operarlo. O sea, que son claves también en poder detectar a tiempo y proceder con anterioridad al nacimiento de ese bebé, ¿no es cierto? Es muy clave. La morfológica, doctor, bueno, muchos hablan que a los cinco meses la morfológica también es para ver el sexo, pero en realidad el sexo es algo aleatorio, quizá no tan importante, sino más accesorio, quizá, por así decirlo. Te voy a contradecir. No. Es recontraimportante el sexo, ¿por qué? Porque hay patologías también que atañen al sexo. Ah, también. Hace poco hubo un caso emblemático acá en Misiones de sexo ambiguo que no se sabía si era nena o varón. Suele pasar de año. Eso se puede diagnosticar también dentro de la panza. Entonces ya la mamá ya tiene una charla con la genetista, le explica cuáles son las opciones, qué va a pasar cuando nazca su bebé, que tiene que esperar a pedir un cariotipo para ver cuál es el sexo del bebé, a que la mamá esté esperando un varón, tenga nombre, todo celestito, y nace y le dicen, mira, no sabemos qué es tu bebé. Claro, puede pasar, digamos. Puede pasar. Y el choque emocional es muy grande. Entonces todo eso nosotros tratamos de preparar esa pareja para que cuando el bebé nazca ellos ya estén los más contenidos posibles y sepan qué va a pasar. Claro, perfecto. Doctor, después de la morfológica viene una tercera, en el tercer trimestre hay una nueva ecografía. Si todo viene bien, si tanto la ecografía del primer trimestre como la de las 20-24 semanas da normal, la próxima ecografía importante es entre las 32 y las 34 semanas. Que eso lo que nos indica es cómo está creciendo el bebé. Hay patologías, sobre todo el sistema nervioso, que a las 20-24 podemos no verla. Y como son evolutivas, sí la vemos a esta de las 30-34 semanas. Vemos el líquido amniótico, la placenta, el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo. Se estudia que el bebé se está alimentando bien o está recibiendo la cantidad de oxígeno necesaria. Con esas tres ecografías básicas que den todos normales, nosotros estamos más que felices y es por lo que peleamos en el hospital. Que toda la población tenga por lo menos esas tres ecografías básicas. Y luego, por supuesto, depende la patología del bebé. Habrá más monitoreos. Cuando yo te decía que separábamos el 95 y ese 5 de alto riesgo, se dice, bueno, este bebé tiene riesgo de esto o tiene esto, el protocolo, porque hay todo protocolo de seguimiento, es una ecografía cada tanto. ¿Tienen conciencia, bueno, sobre todo por ahí, más que nada, volcándonos en el hospital, ¿tienen conciencia en las futuras mamás de hacerse los controles en las semanas correspondientes o por ahí pasa, ah, me olvidé de hacerme la ecografía en la semana tal? ¿O hay una conciencia generada también de, bueno, de hacerse los controles, sobre todo? De a poco se va generando la conciencia. Lo que tenemos en el hospital es la suerte de que el 80, 90% de las ecografías caen en nuestro hospital. Entonces nosotros mismos establecemos el cronograma. La paciente llega y ya se va con el turno de su próxima ecografía. No esperamos que, o el obstetra le pida, porque por ahí la paciente no va a la consulta. Entonces nosotros ya le vamos programando según si es normal o tiene alguna patología, la paciente se va de la ecografía ya con su próximo turno. Y de esa manera vamos estableciendo conciencia. Y la gente hoy en día está muy informada. Claro, también busca en internet también. Busca en internet, está informada, te pregunta, ¿qué es la transluencia nucal? ¿Para qué sirve? Es que estamos tratando de cambiar el concepto también de que antes el médico era una persona cerrada, que endiozada y que no explicaba las cosas. Hoy en día la gente te exige. Exige información, ¿no? Exige información y uno tiene que estar preparado. Porque con el acceso a información que tienen las personas, te pueden preguntar cualquier cosa, digamos. O sea, uno tiene que estar preparado y tiene que explicarle. Doctor, y con respecto, por ejemplo, a... Usted hablaba que en el hospital trabajan en forma transversal, ¿no? De apoyar a la embarazada, un equipo también de nutricionistas. Hay nutricionistas. También equipo de la cuestión de deportiva, ¿no? Hacer gimnasia y demás. Bueno, ¿cómo usted ve el trabajo que realizan ahí dentro de los hospitales a transversalidad o una atención multidisciplinar a la mamá, no? Y nosotros estamos muy contentos. Muy contentos con el progreso que estamos teniendo. Y nosotros, cuando nos terminemos de mudar, vamos a tener una muy buena hotelería también. Estamos apostando a las TPR, que son las unidades de trabajo, parto y recuperación en una misma habitación para el parto respetado. Que la mamá entre y se encuentre como que está en su casa, acompañada de la persona que quiera, sea su pareja, su mamá, su tía, quien quiera. Durante todo el trabajo de parto, el parto y su recuperación. Tienen esferas para hacer gimnasia, hay ducha, equipo de música. Estamos en pos y nuestro objetivo es, cuando nos terminemos de mudar al hospital nuevo, que gracias a Dios esto es en breve, vamos a tener ocho salas de esas. Cosas de que todos los partos, hoy en día tenemos dos que hemos adecuado y donde van pacientes, no seleccionadas, pero pacientes que cumplan ciertas condiciones para poder acceder a eso. Nuestra idea es que todos los partos se realen en esa sala de partos. Y ahí está la psicóloga, está la nutricionista, es todo un equipo multidisciplinario que lo que queremos mejorar hoy en día, nuestro objetivo es la calidad de atención. Es lo que estamos buscando. Doctor, la última para hablar un poquito de la tecnología. ¿Y las ecografías en tres dimensiones o cuatro dimensiones se pide, suele pedir la mamá o el papá? ¿Y qué vemos? Bueno, seguramente vemos más con nitidez la cara, el cuerpo. Yo lo que siempre transmito y lo que siempre le digo a los pacientes es que si cumplen con su cronograma de ecografías comunes, por ponerle un nombre, o bidimensionales, como corresponde, y están hechas en manos de ecografistas que tengan experiencia en obstetricia, no hace falta la 3D, la 4D y la 5D que hay ahora. Si por ahí sirve la ecografía tridimensional o volumétrica para, por ejemplo, el paladar hendido o el famoso laioleporino, como para certificar o que los padres, algunos padres quieren verlo, tomen conciencia real de lo que el bebé tiene, pero no es que si yo no le hago la ecografía 4D, me pierdo algo médicamente, digamos. Es una ecografía social que la mayoría, nosotros tenemos para hacer ecografía 4D en el hospital, pero la hacemos en caso de que la patología sí lo amerita. Lo amerite, claro. En el privado no, sí, es una cuestión social que los padres quieren ver mejor la carita del bebé, pero médicamente no es que nos aporta mucho más, ¿viste?